Lo anticipamos a comienzo del programa, 35 años está cumpliendo el taller protegido. ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no ha estado? ¿Quién no ha comprado algún producto de este hermoso lugar que tiene un fin realmente fantástico? Estamos con Lourdes Martínez, quien es presidente de la asociación, y Elsa Gutiérrez, coordinadora. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida. Bueno, para aquella gente que por ahí no sabe, ¿qué tarea realiza el taller protegido? Bueno, el taller protegido tiene diferentes actividades, pero bueno, entre las más importantes, bueno, son la venta domiciliaria, que ellos venden los productos que se fabrican en la institución. ¿Quiénes son ellos? Ellos son las personas con discapacidad, tenemos un plantel de 66 personas. ¿60? Sí. Distribuido en los distintos lugares que tiene el taller, porque no es solamente la sede, que muchos conocen. Tenemos el llamado Galpón, que bueno, también fue, estos últimos días lo hemos nombrado, porque la semana pasada nos robaron en ese lugar, que está en Aeronáutica Argentina, Chapaleufú. Ahí tenemos 15 operarios, y después tenemos los dos... ¿Qué actividad hacen ahí? Ahí tenemos la planta compactadora, que ahí tenemos el compactado de PET, y tenemos un pequeño invernáculo y una pequeña barraca. Después en la sede tenemos un taller de velas, una cocina donde se fabrican dulces, picles y vinagres, budines. Ay, los budines, qué rico. No hay quien se pueda resistir a un budín de chocolate. Tenemos una gran cantidad de clientes que van exclusivamente a comprar los budines. A mí me tocan timbre y me lo llevan al budincito, me encanta. Y bueno, y el tema de las plantas, que también tenemos un pequeño invernáculo, y el salón de venta, donde vendemos todos esos productos. ¿Y el dinero que se recauda? El dinero que se recauda básicamente son para los gastos de funcionamiento y para pagarle un plus a los chicos que trabajan. ¿Chicos que ya han tenido dinero? Perdón, los dos kioscos y el estacionamiento de la terminal. Claro. Estaba atenta. La lluvia de memoria. Faltaba todo eso. Estamos hablando de chicos que una vez que terminan la escuela, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué actividad pueden hacer? Yo siempre digo, a mí la discapacidad me toca muy de cerca porque tengo la suerte de tener una hermana discapacitada. Y para mis papás fue muy difícil, acá en Tandil hace 47 años, encontrar un lugar que lo atendiera según sus necesidades. Primero entrar a una escuela, que los aceptaran. Era muy difícil antes, ante la discapacidad. Para muy poca gente salía a mostrarlo y no le daba vergüenza. Se escondía. Se escondía la discapacidad. Mi hermano, gracias a Dios, por esa cosa del destino. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 47, nos llevamos 10 años. Está en Mar del Plata en un hogar, porque acá en Tandil en esa época y hoy tampoco hay un buen hogar que se trabaje la discapacidad como tal, ¿no? Ellos tienen natación, tienen iconoterapia, van a la playa. O sea, trabajan muy bien en la institución de Estafranco y es lo que necesita. Y los chicos acá, realmente el taller, fuera que sea un taller productivo, porque es de producción, es un centro de día. Y por ahí la gente tendría que... yo remarco eso por el equipo de trabajo, que es Elisa y 8 personas más, que hacen la función de contención social, porque para que esos chicos puedan producir, tienen que estar bien. Y están bien porque de 8 a 16, de lunes a viernes, están contenidos por un equipo impecable, donde les enseñan un oficio y además se pasa el día. Y sin querer, como familiar a una persona discapacitada, que un hijo o un hermano o alguien de la familia esté 8 horas del día contenido por alguien, es muy bueno, un adiciente, porque le permite al familiar ir a trabajar, a hacer sus cosas y a la noche... Y que los chicos tengan una vida... Y que los chicos también tengan una vida como se la merecen. La vida normal, exactamente. ¿Quién subvenciona todo el personal, todo el lugar? Sí, en realidad, bueno, es una ONG, donde fundamentalmente, por nuestros propios ingresos, pero bueno, tenemos una ayuda, porque tenemos un convenio firmado por el Ministerio de Desarrollo Social, donde nos pagan por cada uno de los chicos, y a los chicos les pagan una especie de beca, que se es depositado en cada una de sus cuentas, y el municipio nos aporta un subsidio por gastos de funcionamiento y por el transporte a unas personas que no pueden manejar el transporte público. Estamos hablando de muchos chicos, 66 chicos. Que si no estuviera al taller estarían... Claro, a la deriva, buscando... Por eso yo siempre recalco el trabajo del equipo que está con los chicos, porque por ahí no se dan cuenta en el día a día, pero de lunes a viernes están haciendo una función importantísima, como adultos responsables de los chicos. Los chicos que van, concurren, y 35 años. ¿Quién fue? ¿Quién arrancó con esta idea? Sí, hace 35 años un grupo de padres, con esta dificultad que terminaba en la escuela especial y no había un lugar en Tandil, se encuentran con esta dificultad y se reúnen para conformar el taller protegido junto a Liliana Echeverría, que por aquel entonces seguramente recién se recibiría de terapista ocupacional, y bueno, y conforman, tanto con docentes como con padres, el taller protegido. Y ya 35 años que ha transitado a lo largo de la vida. Lourdes, no me queda más tiempo, ¿mañana qué va a haber? Mañana a 10 horas, en la puerta del taller protegido, gracias a la dirección de control vehicular va a estar el tránsito cortado, va a ser un acto simple, cortito en lo posible por el tema del tránsito, va a haber unos reconocimientos a gente que acompañó durante estos 35 años y en el inicio, después va a haber un grupo de folclore de baile que tenemos en el taller protegido a cargo de Leticia Mohamed, que son los chicos del taller que bailan folclore, un clown que es uno de los chicos también, y nada, y después sigueremos con la rutina del día del taller. La idea es que más de las 11 nos extienda, porque es la parte seria, después ya arrancarían a partir de ahí todos los festejos que tenemos programados. Y van a venir nuevamente a contarnos todos, por supuesto. Y si nos invitan, mientras que vos has ido ganando, nos van a seguir invitando. Ya están invitadas, comprometidas al aire. Chicas, muchas gracias. Gracias, esperamos mañana. 35 años el taller protegido está cumpliendo aquí en nuestra ciudad con una tarea realmente impecable. Así que mañana todos acompañar a las 10 de la mañana.